La tormenta se acerca y adentro en un mar de espalda otra vez poco a poco y apenas sin verla su hedor penetra mi piel aquel que yo entregué mi amor me recompensa con dolor traición, venganza y admisión tranquilo que tu frustración no se apodera de mi ser la belleza sin ojos me apresta y te atrae cuando parares ven y recuerdo y expuso esa piris de fe que queda en brillar quien consiguió arrancar pasión voy a ir al corazón se empauta de un simple bujón me aplasta un sol de decepción y me devuelve a perecer por favor, cállate no me recuerdes lo que llanto bien mírame, no lo ves que tu adicón de fuego abraza ya mis pies no me recuerdes yo creo que tu adicción y no me recuerdes lo que llanto que tu adicción me recuerdes yo creo que tu adicción me te atrever que tu adicción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!